Ay no, me agarren, no puedo, no puedo, está muy alto, chabón Va, 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 uno, dos, y tres Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que anden muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bien Yo no sé si estoy preparado para lo que vamos a hacer en este video, de verdad Acá estoy con Asbeeeer ¿Por qué tú haces ese tipo de cosas, Alejo? Es que yo vivo al extremo, vivo cada día, pero es lo último Pero, o sea, yo me pongo como un estrés horrible cada vez que tú haces esa locura O sea, ¿hoy qué vas a inventar con el trampolín? Hoy vamos a saltar del techo de la casa ¿Qué vas a saltar del techo? Sí, 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 del techo de la casa O sea, de allá Sí, de allá, o sea, tenemos que ver, tenemos que inspeccionar de qué lugar es mejor para saltar Pusimos todas las pelotas adentro del trampolín Algunas están sueltas y otras están adentro de bolsas negras Hay que sacar las pelotas que están dentro de las bolsas negras Para que esto se llene de pelotas Imaginate si el trampolín estuviera sin pelotas O sea, yo saltaría de allá arriba y caería y podría rebotar de nuevo Y caería el trampolín volando Yo creo que es lo que va a pasar No, 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 yo no creo porque las pelotas me van a colchonar Eso es mi presentimiento Bueno, ahora vamos a entrar al trampolín para dejar este trampolín en condiciones Para que yo pueda hacer este reto extremo Este reto tan peligroso que es saltar del techo hacia adentro del trampolín Vamos a ver qué tal va este reto Ya estamos adentro Hay que sacar todas las pelotas de adentro de estas bolsas Para llenar este trampolín en pelotas Así que vamos a hacerlo ¡Primer bolsas! ¡Ah! Esto se está llenando de pelotas ¡Wow! Ya mira como se ve casi lleno Y las pelotas creo que están un poco sucias ¡No! Me estoy ensuciando todo Pero bueno, va a estar bueno este reto Es que esas pelotas pasaron por la piscina Pasaron por el cuarto de Tony ¡Guerran por la lluvia! Ahí va Odin, mira, mira, mira Él la agarra Y dice, miren, miren, miren como se las lleva Odin se lastimó acá No sabemos con qué se lastimó Pero salió acá al patio Y empezó a correr con algo Y se chocó con algo Y se acaba de lastimar la frente Miren ¿Con qué te lastimaste, bebé? Toma ¡Miren esto, miren esto! ¡Miren, miren! La rompió toda La está rompiendo toda ¡Ah! Guerra de pelotas ¡No! ¡No! Basta, 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 basta Miren como ya cada vez Se va llenando más de pelotas esto Odin, toma un regalo para vos ¡Ahí Odin, agarrala! Es como su juguete preferido Pobrecito, él no tuvo infancia Y está jugando con una bolsa Una bolsa Dos bolsas Quedan dos bolsas Las últimas dos ¡Dale! Y allá Odin sigue destrozando bolsas ¿Por qué? ¡Dale! Para, hagamos algo Si lo hacemos Entrar adentro del trampolín Odin Yo creo que toda la gente quiere ver eso Quiere ver a Odin adentro del trampolín ¡Alejo, estás loco! ¡Sí, sí, sí, vení! Odin, vení para acá ¡Qué va! ¡Cache, cache, cache! ¡Entré, entré! ¡Miren como entró! ¡Hola, mi bebé! ¡Hola, mi bebé! ¡Ah! ¡Adén! ¡Estás loco! ¡Mira loco! ¡Mira a Odin! ¡Miren a Odin! ¡Miren a Odin nadando en la pileta! Odin se acaba de meter a la pileta ¡Ahí está! ¡Miren como nada! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡En el mar! ¡El mar! ¡El mar! Antes de tirarme del techo Les tengo una súper recomendación Les quiero mostrar algo Es un juego que baje en el celular Y estoy súper enviciado con este juego Se llama Lords Mobile Seguramente lo conozcan Es un juego de estrategia multijugador en tiempo real O sea, ustedes pueden jugar con otras personas en tiempo real Podemos jugar juntos Se trata de un juego de batalla Donde tenés que construir tu ejército Y elegir a tu héroe para combatir O sea, para luchar contra monstruos y demás enemigos El juego es súper bueno y entretenido Yo les voy a dejar el link abajo en la descripción Para que ustedes puedan descargarlo Y les quiero decir algo Los de Lords Mobile me dijeron Que si ustedes hacen click en el link de abajo Y descargan el juego Con ese link Les van a dar en el juego 100 dólares Automáticamente en su cuenta En el juego les va a aparecer 100 dólares Y eso no es todo También haciendo click en el link de abajo Estarían participando Para ganarse una Play 4 O una Nintendo Switch Solamente descargando el juego Con el link que les voy a dejar abajo El sorteo lo van a hacer ellos Y le va a contactar al ganador A través del buzón de la aplicación A través del buzón de mensajes de Lords Mobile Así que vayan y descárguense La aplicación está disponible para Android Y también para iOS Y es completamente gratuita Así que vayan Descárguenla Y jugamos Bueno Alejo ¿Estás preparado? Ya estoy listo para este reto No, ya va, ya va Yo quiero cuidarte Yo quiero protegerte Una pregunta Cuando alguien va a la guerra ¿Qué hace previamente a la guerra? Entrena Cuando alguien va a una competencia ¿Qué hace? Entrena Tú necesitas entrenar Así que ¿Qué me vas a hacer? ¿Hacer flexiones de brazos? Entrena 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 Vamos a hacer squat Brincando Vamos Vamos Como militares Vamos Uno No, como un salto de rana Nunca has dado un salto de rana Pero no en un trampolín Te pones la mano acá atrás Brincase arriba Y vuelves a caer en la misma posición Ok Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Te faltan? Vamos Faltan tres Ya me estoy ensuciando No importa La ropa se lava Siete Ocho Duro Hacia arriba Nueve Diez Ah, ya estoy muerto No puedo más Siguiente fase del entrenamiento Vamos No, no, basta, basta Entonces, ¿no vas a completar el reto del video? Si, lo voy a hacer Pero no quiero hacer el entrenamiento Odín Odín quiere hacer el reto Odín, ¿qué haces ahí? Fuera Fuera, Odín, fuera Vamos a continuar con la práctica ¿Qué vas a hacer ahora? La práctica de altura y resistencia Ok Tienes que dar el salto más alto que puedas hacer Voy a contar hasta tres Voy a hacer uno, dos Y el tercero voy a ir hasta arriba Ok Uno, dos Prueba superada Lo lograste Lo lograste Ok Listo, ya Ahora vamos Última fase No, 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 ya va Alejo, una pregunta ¿Qué hacen los aviones cuando van en el aire? Volar Y los autos cuando van muy rápido ¿Qué necesitan? Velocidad Aerodinamismo Esta es la prueba de aerodinámica Tienes que dar una vuelta en el aire Para demostrarnos la aerodinámica de tu cuerpo Ok, vamos ahora a demostrar la aerodinámica Ok Uno Dos No Otra vez No supere la prueba de Aerodinámica 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 Uno, dos Me salió, me salió Yo creo que estás listo Ya estoy listo Vamos al techo Vamos al techo Bueno, llegó el momento de mover el trampolín Vamos a mover el trampolín hacia el techo Para empezar este reto Yo digo que te lanzas allá arriba Vamos a ver si entra el trampolín Bueno, vamos a ponerlo allá primero Vamos a probar Yo creo que por acá no pasa, no va a pasar ahí Porque hay un árbol y está esa casita ahí Entonces no creo que pase por allá Pero vamos a intentarlo No, no pasa A ver, no pasa No, no pasa, no pasa por ahí Se traba, se tranca entre el árbol y la casita Creo que vamos a tener que ponerlo acá De este lado Hey, tengo muchísimo miedo Yo creo que Alejo si se va a tirar Esto va a ser una locura Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo Ok, acabamos de correr el trampolín Miren dónde está Ya está ubicado acá Y está justo abajo del techo Justo abajo de la terraza Mira esto Me da mucho miedo Porque hay como un espacio O sea, no es que llega O sea, hay como un espacio Que si yo me llego a caer ahí Me caigo afuera Uy, bueno, listo Vamos Subimos arriba para tirarnos Vamos, vamos Vos también te vas a tirar, eh No, olvídalo Sí, sí Olvídalo Vamos, vení, vení, vení Uy, llegó el momento Llegó el momento de hacer el reto Que locura, macho Decí que voy a sobrevivir A esto O que no voy a sobrevivir Eh, yo llame a la ambulancia Por si acaso Bueno, vení, veníte para acá No, no, esto está muy alto Yo sabía que te iba a dar miedo Esto está muy alto De abajo no parece tan alto Pero acá es altísimo O sea, me da miedo De que yo salte Y vuele para arriba de nuevo Es que yo creo Que eso es lo que va a pasar Creo que vas a terminar Mira, vas a hacer así De aquí Y vas a terminar montado En la punta de la mata Bueno, me voy a animar Ya fue Lo tengo que hacer No, no lo voy a hacer Lo voy a hacer Toma mi celular Por las dudas de que se rompa Ay, no, 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 no Esto está demasiado alto Ay, Dios, que locura Ok, ya fue Lo decidí Me voy a tirar Adiós Hasta siempre Ya va, ya va, ya va Dejame que me tiró hasta tres No, no, no Antes de tirarme ya sé Estoy viendo que mucha gente No hizo click en el botón de suscribirse ¿Vos también lo estás viendo? Sí Hay mucha gente que nos apretó El botón rojo de abajo ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer click en ese botón Hasta que aparezca color gris Hasta que diga suscrito Y darle like a este video Vamos a apuntar hasta tres Hasta que las personas hagan eso ¿Ok? Uno, dos, tres Ok, espero que lo hayan hecho Creo que muchos no lo hicieron Pero si no lo hicieron Vamos a contar hasta tres otra vez Para que lo hagan Ok Dale Uno, dos, tres Ya, lo hicieron Ahí lo hicieron Muy bien Muy bien Muy bien Un aplauso para ellos ¿Vos decís que me tiro así? No, no, no De pie De pie Ok, listo Llegó el momento Voy a saltar ¿Qué? Tú estás midiendo la altura Miren lo alto que está Es muy alto Pero yo vivo al extremo A mí no me da miedo nada Así que lo voy a hacer ahora mismo ¿Ok? Ay, no, me da miedo Agarra de mi pierna Ay, no puedo No puedo Está muy alto Chabón Va, va, va Uno Dos Y Tres Ah 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 Mamá Ah 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 Tú estás loco, Alejo Ah Ah Vos pensaste que no lo iba a lograr Está re bueno La sensación que se siente Es como un vértigo Alto vértigo Te da Tenés que hacerlo vos ahora Tenés que hacerlo vos Olvídalo ¿Lo vas a hacer vos? No Dale, hacelo, hacelo, por favor Da Olvídalo Olvídalo Lo voy a hacer otra vez ¿Querés que lo haga otra vez? Lo hago otra vez y te enseño Mira, esperame un ratito Vamos a hacerlo por segunda vez A mí me gustó la sensación ¿Lo tendrías que hacer? No Olvídalo Está súper bueno, de verdad Olvídalo Es divertido Es mucha altura Ay, Dios mío Uno Dos No Tres I believe I can fly Oh 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 Basta Oh No Oh 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 Basta Uy no Esta me dolió todo el cuerpo Y bueno chicos Eso fue todo el video Espero que les haya gustado Este súper reto que hice Que estuve a punto de morir Pero lo logré Sigo aquí vivo Acuérdense de hacer click En el botón de suscribirse Si todavía no están suscritos Para nuevos videos De este tipo de retos Y comentenme también abajo Que clase de retos Quieren que haga Así como loco extremos, nos vemos en el próximo video chao